Un novedoso sistema de prepago con tarjetas en vez de dinero en efectivo pondrá en marcha próximamente la locomoción colectiva mayor de Osorno como son los microbuses urbanos. Así lo dio a conocer ahí noticias la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Osorno y el presidente del Consejo del Transporte Mayor Andrés Delgado quien sostiene que los pasajeros serán los beneficiados porque ahorrarán dinero y evitarán esperar su vuelto mientras abordan un microbus. Osorno sin nada impuesto desde afuera ha incorporado y ha venido luchando durante dos años al menos por incorporar tecnología y el día de hoy ya vamos a poder empezar con las pruebas primero con una cantidad de tarjetas mínimas pero vamos a empezar con pruebas acerca del funcionamiento, del tema de la recarga y lo que más nos interesa a nosotros es de la integración. Y aquí donde hago un llamado a las autoridades es igual también porque esto significa que Osorno va a tener una nueva cara, una cara más moderna pero una cara en donde ellos también tienen que aportar a tener un transporte público de calidad no solamente buses sino que tecnología, pero una tecnología enfocada va a brindar una buena calidad de servicio para las personas y de integración. Delgado señala que se trata de un cambio sustancial que tendrá la locomoción colectiva urbana en Osorno cuando se active las 200 tarjetas de prepago que serán distribuidas a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno. Osorno es una ciudad tan pequeña, pero por temas geográficos, por el tema de los ríos muchas veces hay gente que por ejemplo trabaja en Ovejería o trabaja en Ragu y tiene que pagar dos pasajes y a través de estos sistemas de pago se puede el día de mañana con la voluntad del gobierno se puede llegar a hablar de integración tarifaria, que quiere decir que las personas tomen una micro en el centro, se cambian y se pueden integrar. Entonces ese es un gran esfuerzo que hemos hecho nosotros como gremio también con una industria con Ecomaico que es una empresa chilena y nosotros bueno, defendiendo a los mismos empresarios de Osorno que pasen a este nuevo sistema pero apelamos al ministro, hemos tenido reuniones con ellos en Santiago ya se ha despertado la voluntad de ordenar, pero yo creo que ahora faltan las dos variables que incorpora la ley, que es calidad de servicio, que definitivamente para la gente son buses de mejor estándar y tecnología, que es lo que hoy día estamos inaugurando. Las tarjetas, señaló Delgado, serán entregadas en forma gradual a fin de que en la práctica se vayan subsanando los errores y complicaciones que puedan presentarse en el camino. Nosotros estamos tratando de unificar a través de este medio, pero a la baja de que todos los sectores tengan a través, sobre todo en horarios valles, por ejemplo ofertas tarifarias y que todas las líneas tengan la misma tarifa pero no, por ejemplo, si existe tarifa de 350, por ejemplo, con estos medios de pago de que la tarifa sea, por ejemplo, 300, 320, por ejemplo pero es una tarifa a la baja. Siempre, la unificación a través de los medios de pago siempre va a ser más barato utilizar la tarjeta que pagar en plata entonces la unificación va, pero con un sistema electrónico no conectarse a tarifas que están, obviamente, una decisión que está tomando cada una de las líneas. El proyecto de los microbuceros de Osorno, en conjunto con una empresa privada busca que en los tiempos puntas se cobre el valor normal por ejemplo, entre las 7 y las 8.30 de la mañana y posteriormente, ante la disminución que se produce del flujo de pasajeros en el día, la tarifa bajaría como ocurre actualmente con el Metro de Santiago lo señala el gerente general de la industria electrónica que elabora el sistema Ecomaico Pablo Moraga Es un sistema muy parecido al que usa San Santiago con la diferencia que es un sistema que se ha hecho a la medida de las ciudades regionales que es muy distinto a pensar en Santiago, que en Santiago fue una ley que lo obligó en región es una opción y Osorno en este momento pasa a ser la primera ciudad, una ciudad piloto en el cual se está instalando este sistema moderno para que así otras ciudades puedan ver su funcionamiento y cómo queda esperamos que Osorno, digamos, no sea un excelente modelo en este equipo en este proyecto, nos ha costado bastantes años Moraga sostiene que el nuevo sistema es simple y los usuarios se irán acostumbrando fácilmente a su uso y comprobar que les será más cómodo y más barato Los usuarios tendrán la opción al subir a la máquina seguir pagando como actualmente pagan su pasaje normalmente eso no cambia en lo más mínimo, no tiene ninguna diferencia optativamente, usuarios que quieran empezar a usar el sistema ya más moderno pueden adquirir una tarjeta electrónica tarjeta que hoy en día se van a entregar 200 tarjetas a la Unión Comunal en este momento tarjeta que pueden cargar en puntos de carga con dinero al pagar con esta tarjeta el usuario que gana paga un pasaje un poco más rebajado Tras la aprobación del Fondo de Apoyo Regional en el Parlamento, la Secretaría Regional Ministerial de Transporte Seremi de la Región de los Lagos tendrá la facultad de crear perímetros de exclusión en las ciudades como Osorno y cambiar recorridos o implementar nuevos lo que en esta comuna serán Ovejería, Mirasur, Villalmagro, Irragué Alto Centro y Primer Sector primeramente sostuvo el presidente de los microbuseros en Osorno Gracias por ver el video